Dos años, dos años y medio, estaba en la basura, estaba muy metido en drogas, en el alcoholismo, pornografía, con mujeres, mentiras, en todo lo peor que pueda pensar. Yo era una basura, era alguien que no me daba valor. Pues sí, el último año que estuve metido en eso, mi consumo fue mucho más de, ya era exagerado, ya era exagerado. Cada 20 minutos yo quería hacer drogas, cada 20 minutos ya era ya, ya a veces ya ni trabajaba. Empecé perdiendo todo, ya no me enfocaba en el trabajo, empecé a perder, perdí una casa. Ahí se sufría mucho mi familia, mis hijos, mi esposa, gracias a Dios, me aguantó. Estuve por casi cuatro meses en la cárcel. Cuatro meses salí de la cárcel y me metieron en un centro de rehabilitación. Tenía un radio, un radiecito. No sé, yo no sé cómo llegó esa estación. Yo no sé cómo, cómo de repente nomás llegó esa estación. Una noche que mi cabeza estaba dando tantas vueltas, tantas vueltas de estar pensando todas las cosas malas, de estar estresadísimo, estresado, estresado. Una cosa fea, una cosa que me dolía la cabeza. No podía dormir. Y de repente, Guadalupe Radio. Y recuerdo que como que fue la hora de la misa, como a las 10 de la noche. Pues de repente empezó la misa y, 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 pero yo no estaba poniéndole ni atención a la misa. O sea que, yo la estaba escuchando, pero no era un ponerle atención, atención. La estaba escuchando. Y después siguió el rosario. Siguió el rosario, me quedé dormido tan a gusto. Me quedé dormido, dormido. Pero después me desperté. Nomás fue un, un dormitar un poquito. Yo pienso que nomás en cuanto pasó el rosario. Y después me desperté con esas, con esas ganas, esas ansias de, de, de casi quererle hablar a los del radio. Y decirles, hey, sigan con más rosario. Sigan con más rosario. Sigan con otra misa. Sigan con, 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 no sé. Háblenme, denme algo de, de, de paz. Porque si ustedes me pudieron dormir, me pudieron relajar, me pudieron quitar tanto estrés. Entonces, denme más de eso, denme más de esa medicina. Ese fue, ese fue un momento, fue un, un, lo que dura el rosario. Media hora, esa media hora, tan a gusto, como si, como si me hubiera, como si hubiera llegado la Virgen de Guadalupe y me hubiera dicho, no te preocupes, hijo, aquí estoy. Bien a gusto que he dormido. Pero se acabó el rosario y llegó, regresó mi pesadilla. Regresó. Y pues al día siguiente, yo seguía escuchando el radio, porque dije, no, pues, es mi medicina. Es mi medicina. Ya encontré, ya encontré, ya encontré la medicina a mi estrés. Y yo les puedo decir a ustedes de Guadalupe Radio que, que a mí el rosario, a mí el rosario me sanó. Es una sanación, es una, es una, es una experiencia espiritual tan, tan llenadora, tan llenadora. Y para cualquier persona que esté sufriendo en drogas, en alcohol, en algo que ya no quieran, rezar el rosario tiene un poder, tiene un poder que yo todavía no lo alcanzo a, 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 no a creer, un poco a no a creer porque es, es, no lo puedo ni explicar, no lo puedo ni explicar. ¿Cómo, cómo yo estando tan metido en cosas tan, tan, tan oscuras? ¿Cómo ahora, cómo ahora puedo estar hablando de, de algo que no me gustaba, que es el rosario? Yo era una de las personas que decía, ¿para qué voy a dar una donación si yo no necesito ayuda? Ahora digo, esa donación, si no la necesito yo, Dios no lo quiera. Si al rato mis hijos la necesitan, necesitan de estas palabras de, 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 que da Guadalupe Radio. Si yo amo a mis hijos, yo quiero, yo quiero asegurarles un poquito el futuro. Y si yo puedo ayudar en alargar más esta estación, hacerla crecer más para que se escuche más, mis hijos algún día van a escucharla. Si algún día la llegan a necesitar tanto, que la lleguen a escuchar, ahí van a estar mis donaciones. Ahí va a estar mi pago de las donaciones que he dado. A lo mejor no lo ocupé yo, pero sí mis hijos. Yo les digo a las personas que tienen mucho dinero, que no les importe donar, no les importe donar. Dios lo, Dios lo recompensa, Dios lo recompensa al cien por uno. Guadalupe Radio me salvó. O, o, no, ni con todas mis donaciones puedo pagar esa media hora de desestrés que me dieron, ni con todo lo que dé donaciones la voy a poder pagar. Y en todos mis rosarios yo le pido a Dios que los haga crecer más, y que si pueden hacer más estaciones, hagan más estaciones, y llenen el radio de puro de Dios, hablar de Dios. En verdad yo le pido a Dios que Guadalupe Radio siga por muchos años más. Participa con nosotros en el Radio Don Cruzada de la Fe 2021 con tu donativo en guadaluperradio.com, en nuestra aplicación móvil, o llamando al 626-444-4442.